Hola que tal amigos, mi nombre es María José y es de mi compañero de Jocaona. Y nos encontramos aquí en el Parque San Francisco para contarles sobre su futuro y sobre su justicia. Este parque fue creado entre los años 1533 y 1584 por los religiosos francistanos. Está constituido entre el Templo de San Francisco, el Convento Antiacente y la Plaza Leca. Bueno y este parque es para pasar la comida y espero que vengan a visitarlos. Muchas gracias. Bueno y también nos encontramos aquí en el Parque 29 de Mayo, que fue creado el 29 de Mayo de 1984. El parque tiene 168 años de existencia. Bueno y para nosotros es un gran orgullo tener este gran parque, porque como ven es aquí donde está la Virgen de Torcoroma y la Torre de los Esclavos. Muchas gracias. Estamos aquí en el edificio de Santa María, que ha sido uno de los grandes éxitos locales de Barcelona. Para mostrarles su infraestructura, como pueden verlo, tiene muchos locales y de los que estamos viviendo. En el edificio de Santa María, que ha sido uno de los grandes éxitos locales de Santa María, que ha sido uno de los grandes éxitos locales de Santa María. Los invito a que vengan a este gran éxito de Ocaña Norte de Santander, porque en verdad se los recomiendo. Como podrán ver, tiene restaurantes y varias cafeterías. Hola, soy la familia Andrea de Nuno, hoy nos encontramos en la misión de Cabello Carro. Aquí los estudiantes podemos venir a expresar nuestras opiniones sobre el colegio, sobre qué necesidades. En el colegio de Santa María, pues, hemos ganado varias medallas. Ahora Julián acaba de ganar una medalla de oro. Ya llevamos muchas medallas de oro, de plata, y somos una de las mejores colegias en Santa María y en Santa María. Este gran centro comercial llamado Cibor, en el cual hay gran variedad de locales, de ropa, zampanería, celuquería y juegos. Si quieren ver, pues vamos. ¡Gracias! 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 Bueno, ya esto es todo por hoy. Espero que les haya gustado nuestro video. Y por favor, una manita de más.